No te preocupes. No creo que te reconozca. La que podría reconocerte es Wanda, pero ella no es acá. Estrella está soledad. Anda acercándote. Espera hasta que terminen las fotos y haces lo que quedamos. Anda. Listo. Queda. Terminamos. Muchas gracias. Me comunico contigo para entregarte la entrevista cuando la tengamos publicado. Muchas gracias a ustedes. ¿Estrella López? Sí. Mucho gusto. Yo soy Luciana Ticona. Tengo un portal en internet de música y artistas peruanos. Conexión Tropical. Mira, mis lectores no serán muchos, pero son grandes admiradores de tus canciones y de la familia. ¿Te podría hacer una entrevista chiquita? Es que ahorita justo ya me estaba yendo. No te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo. Mira, son solo unas preguntitas aquí cerca y ya está. ¿Puedes? Por favor. Está bien, pero ¿dónde sería la entrevista? Por aquí, mi oficina está súper cerca. ¿Vamos? Ya, pero solo un ratito porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, por supuesto. Mira, hacemos la entrevista al toque, unas cuantas fotos y listo. Máximo 15 minutos. Ya, está bien. Vamos. Vamos.